¡Buenas noches! ¿Me estás haciendo así para que baje el tono? Porque estás como en un... ¿En dónde? En un estadio de rock. ¡Buenas noches, Barcelona! ¡Buenas noches! No, sí, sí, es verdad. Buenas noches, abrazadores. Ten una noche más aquí, por supuesto que sí. Lucía Ligmaer, fíjate, me he colado yo hoy. Hoy, fíjate, de surprise, en tu programa de Forma de Señora Vial Total. Ya era hora. Para poner orden. Porque vamos a ver, ¿tú has escuchado, querida, nuestros anteriores programas? Pues sí, los he escuchado. ¿Tú te has dado cuenta, de verdad, qué horror, de que somos unas señoras odiadoras, de verdad, de todo lo que no seamos nosotras? Que esto es una cosa súper fuerte. Unas auténticas olipsistas. No aceptamos otra existencia que no sea la nuestra, ¿sabes lo que te digo? Amargadas y criticonas. Que vamos como con el sentido del humor con todo. ¡Uh, esto es broma! No sé qué, Salir Rooney, pero... Bien a todo, ¿eh? Sí, 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 sin parar, sin parar. Luego también, Lucía, fíjate, haciendo autocrítica, me he dado cuenta que vamos como de señoras cultísimas. Una cosa, pero de no creer. De elevadísimas, una cosa de tal. Que nos encanta. Y un día nos va a pasar factura a esto, te lo digo de verdad. Alguien nos va a descubrir y nos vamos a cagar, te lo digo. Porque yo te voy a preguntar, yo te voy a decir una cosa a ti. Tú, por ejemplo, de repente a mí me preguntas por Richelieu, el cardenal Richelieu, y yo es que, pregúntamelo. ¿Que te pregunte por el cardenal Richelieu? Sí. ¿Qué sabes, Isabel, el cardenal Richelieu? Pues miras que nada, o sea, quiero decirte. O sea, no sé ni pronunciarlo. Richelieu, Richelieu. No sé nada. No sabes nada. Nos van a ver que somos impostoras. Nos va a pasar, nos va a pasar. Yo tampoco sé quién es ese señor, por supuesto. Y la verdad es que sí, yo he escuchado el podcast, y lo cierto es que no me soporto. No me extraño, hija. Es una cosa, no me dejes hablar más sobre las redes sociales y los millennials. O sea, tengo que parar con este tema. No eres joven, acéptalo, punto y basta. Ya está bien, ya está bien. Continúa con tu vida. Parezco una imbécil, una amargada, y yo, en realidad, soy una persona muy feliz. Tengo que decir, muy feliz. Entonces, no hace falta esto. Es verdad, eres feliz. Tienes la razón. Claro que sí. Es por ello que el tema de hoy es un tema en positivo. Por fin, hija mía, de verdad. De verdad. Hoy vamos a hablar de la belleza. De la belleza. De la belleza. Y no nos vamos a meter con nadie. Con nadie. A ver. Y no vamos a hablar de la gente fea. Gente fea es mala. Pero no nos vamos a hablar de ellos. Puedes ellos. Que se jodan. Bueno, vamos a ver. Qué desatada. Bueno, no lo sé. Todo es tan subjetivo. En fin, bueno. Es verdad. Sí. Lo primero que quiero decir respecto a este tema es que en el anterior programa, fíjate, en el que hablamos de la hipocresía, yo de repente cité a un filósofo, claro. Fíjate, Edmund Burke, Burke, no sé cómo era Edmund Burke, no sé, un señor que no sé ni lleves. Y leí una frase suya que decía, solo la belleza nos dará consuelo, no la verdad. Sí. Vale, bueno. Bueno, pues resulta que un oyente de nuestro programa se ha dado cuenta de que efectivamente somos unas auténticas farsantes y me escribió diciéndome que resulta que este filósofo era un facha de tomo y lomo. Pero una cosa de no creer. Qué horror. Pero vamos, una cosa, vamos. Un Jiménez Losantos del siglo XVIII, una cosa terrorífica que estuvo en contra de la revolución francesa. Madre de Dios. Y entonces, hija mía, pensé, digo, bueno, pues voy a buscar una cita sobre la belleza de un pensador de izquierdas. Algo bien, ¿no? De un socialista, de un comunista. Pero entonces, fíjate, como agua de mayo, recordé una cosa que había leído de Vivian Gornick, que es mi escritoria preferida, por supuesto. Y te recordé que decía Vivian esta cosa tan absolutamente interesante que os voy a decir, que no se nos debe olvidar jamás, amigas. Verás tú. Dice Vivian Gornick, fui comunista, crecí en una casa de izquierdas, ya no lo soy. No es que no crean la lucha de clases, lo que sucede es que cuando empezamos a ser feministas, los comunistas no nos apoyaron. Menudos cabrones, te lo digo ya. Claro. Sí, sí, decía, al contrario, nos decían, cuidado, nos estáis dividiendo. Esto me suena muchísimo. ¿Te suena muchísimo? Sí, sí, sí. ¿Por qué? No sé, como a reciente, ¿no? Sigue Vivian y dice, nos prometían que la lucha de clases acabaría con todos los problemas, pero nosotras sabíamos que eso no era cierto, que los socialistas no iban a dar a las mujeres los derechos por los que peleábamos. Había que escoger una causa y la mía fue el feminismo. Muy bien, Vivian. Muy bien, Vivian. Fue una decepción amarga por mi generación, porque, fíjate, fíjate, los comunistas eran tan machistas como los demás. ¿Qué? No puede ser. Por favor. Es posible. Los hombres de la izquierda eran terribles. Miles de mujeres abandonamos el comunismo por eso. Mira, las mujeres, dice Vivian, aprendimos a hacer política de los hombres. Siempre ha sido así. Pero una vez que aprendimos, nos separamos de ellos. Fuera. Ellos nunca han sido nuestros amigos, claro que no. Todos esos grandes hombres que hablaban de liberar las cadenas de los pobres, liderar, liderar, no, liberar, liberar, liberar las cadenas de los pobres, nunca han hecho nada por las mujeres. Fíjate. Pues por supuesto que no, cariño, o sea, estamos solas, siempre hemos estado solas. No os engañéis, gentuza a todos, el Che, Pablo Iglesias, Garzón, todos. Fuera. Aplausos. Todos machirulos. Todos, 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 todos unos pacones de tres categorías. Idos a comer cachopo todos juntos, beberos un botijo de ron al Camp Nou, este, allí a ver a Messi. ¿Está a Messi allí? Messi, Messi. No, el cristiano es el otro, el de la minciudad. El de vosotros, sí, sí, sí. Sí, bueno, todos. Aquí es Messi. Bueno, total, bueno, sabéis, me habéis entendido, cachopo, jefazo, titán, máquinas, todo esto. Bueno. No, toda esta movida, ¿no? Todos estos machos, todos estos machos. Sabina, toda esta cosa. Oreja. Qué guapo. Bueno, total, vamos a ver. Lucía, entonces he pensado, hija, buscad una cita sobre la belleza que haya dicho una mujer. Claro. Claro. Entonces, he buscado una cita de una de las mujeres más bellas para mí en la Tierra. ¿Sabes? Una cosa de no creer, que era Brigitte Bardot. ¿Os acordáis? Guapísima, rubia, la cosa de no creer. Y dice esto, que fíjate que no sé muy bien si es una genialidad o una gilipollez, pero dice esto. Ya he entregado mi belleza y mi sabiduría a los hombres, dice ella. Ahora entregaré mi sabiduría y mi experiencia a los animales. Maravilla. Puede ser, en serio. No, pero es que me he equivocado, porque no es mi sabiduría. Dice, ya he entregado mi belleza y mi juventud. Ah, claro. Perdonadme, claro. Ya llevamos siete aquí en Abraishadorstown. Entonces dice, ahora he entregado mi sabiduría y mi experiencia a los animales. Bueno, hija, recordemos que votó a Le Pen, esta señora. Sí, es muy de animales y de fascistas. Y de fascistas, sí. Pero bueno, ella es así. Entonces, pues viva Brigitte a ratos y viva, viva, viva Vivian Gornick. Hombre, por favor. Yo tengo que decir, con respecto a lo que decías, que todos los hombres en mi vida que me han hablado en femenino son las peores personas que he conocido. Sí, ¿verdad? Igual solo me ha pasado a mí. Compañeras, luego lo hablamos. Pero bueno. En fin, siguiendo con este tema, la belleza, que es el tema de nuestro podcast de hoy, nos encanta... Hemos elegido este tema porque nos encanta un reto, básicamente, a ti y a mí. Lo cierto es que nos ha costado un poco preparar el tema de hoy porque la belleza es un ideal muy difícil de definir, muy complejo de analizar y, sobre todo, que te deja como un idiota titubeante cada vez que intentas hablar de este tema. Muy bien. Como decía un periodista de cuyo nombre yo no recuerdo ahora mismo, la belleza es el más anhelado de los ideales humanos, pero también el más duro y el más feroz. Fíjate, flipas. Sí. Y en palabras un poco más prosaicas de otro periodista que tampoco recuerdo, pero intentaba definir a Beyoncé, y me acuerdo mucho de este artículo porque decía, la definía y decía, Beyoncé tiene los ojos rasgados y el pelo dorado de los campos de trigo. Beyoncé es tan hermosa que te hace decir tonterías como pelo dorado como campos de trigo. ¿No? Claro. Ya ves, la belleza es complicada de explicar. Es complicada de explicar porque te hace muy proclive a quedar como un cursi, como una cursi, algo que nosotras no somos y, sobre todo, no queremos ser. Sí, sí, sí. Esto ha quedado clarísimo ya en todos estos podcasts de macarras que llevamos. Sí, muy bien. Bueno, yo lo que quiero decir es que hay mucha gente, fíjate, que se define como esteta. Yo soy un esteta, yo soy un esteta. Me encanta la belleza y tal. Mira, no, no, mira. Tú no eres ningún esteta, ¿sabes lo que te digo? Tú eres un mendrugo, fíjate. Un mendrugo. Que te vistes regular, hija mía, hijo mío. Tú casas un cuadro, te lo digo así. Tú antes llevabas pendientes de coco, que lo he visto yo con estos ojos, que se han de comer la tierra, te lo digo en serio. Y esa especie de trenza absurda, asquerosa, de mierda, que tenías allí, porque, no sé. Tú lees a gente que no le interesa a nadie. Lees mal. Y además es mentira que te recrees en las cosas bonitas de la vida. E incluso que tengas talento para que con esas cosas bonitas puedas crear una velada maravillosa, una escena fantástica. No, no lo eres. Lucía. Dime. Yo misma te reconozco que sé reconocer la belleza en las cosas, en los paisajes, en la música. Sé reconocerla. Sí. Me he visto fenomenal. Esto es así. Esto es, qué decir, ¿lo ves? Eso es así. Me gustan los muebles bonitos, pero yo no soy ninguna esteta. ¿No lo soy? No. Tú tampoco, ¿eh? Yo no lo soy. Además, ¿sabes cómo me doy cuenta de que no lo somos? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Cuéntame. Porque hay una cosa muy ligada al estético y a los espacios, ¿no? Como a la atención espacial, de cómo se construye un espacio. Y tú y yo nos perdemos en un cajero automático. Esto nos pasa a ti y a mí. Nos perdemos constantemente. No sé cómo hemos llegado hasta aquí hoy. No lo sabemos. Con todas las entradas que hay en Atocha. Un hombre nos ha traído hasta aquí. Es fortísimo, pero es bueno. Eso es así. No sabemos orientarnos. Entonces, ¿cómo vas a entender de espacios y de muebles en tu casa si no sabes llegar a la cocina? ¿No? Porque te desorientas. A mí me pasan cosas fuertes, ¿eh? Con esto. Sí, sí, sí. Pero yo voy a continuar con lo que te decía, que tiene que ver con lo que tú. Sí, sí. Me ha cortado la tía. Bueno, vamos a ver. Bueno, efectivamente. Sí conozco gente que lo es. Esteta, claro. Gente muy cercana. Y ellos sí tienen talento para crear la atmósfera perfecta. Una tarde perfecta en Viena. Alquilar el Airbnb perfecto. Stop gentificación. Está como si no lo hubiese dicho, pero es verdad. Tener unas casas muy bonitas, con los muebles justos pero bonitos, con gusto. Una flor por aquí, un tapete por allá, una jarrita de sargadelos por aquí. Una planta en esta esquinita. Y todo esto sin tener que gastarte bien de pasta. Estas personas se fijan mucho en los pequeños detalles de la vida. En la iluminación de los sitios. Tienen en sus casas las lámparas perfectamente colocadas. Se visten bien. Nada estridentes. Con su azul marino, negro, gris, blanco, beige. Muy importante, paleta. Huyen del vintage en el vestir, Lucía. Que esto tú y yo, ¿sabes lo que te digo? Nos hemos salido muy tarde. Hemos ido barrocas demasiado tiempo. Te lo digo ya. Un desastre eso, ¿eh? Estas personas que te digo huelen bien. Pero sobre todo hay que fiarse mucho de esta gente porque convertirán las veladas en algo muy agradable. Confía en ellas y déjalas que ellas dirijan un poco el cotarro. Que sean líderes. Que estas personas monten los viajes y viajas con ellos. Las quedadas y quedas con ellos. Porque ellos buscan la belleza hasta sin querer. Lo agradable, lo bonito, el buen gusto de verdad. Ellos son auténticamente gente disfrutona. Ellos saben... Espérate. Lo que está bien. Van como moscas a la luz. Ellos sí que son magos. Y no a Miranda Makarov que nos tiene hartas. No, no, no. Ellos. En serio. Esa gente es un tesoro. Porque para ellos disfrutar es esencial. Claro. Y disfrutar está fenomenal. Claro. Es lo más importante, ¿no? Disfrutones y estetas. Es lo más importante. Entonces, yo no soy una esteta. Yo no me recreo en estas cosas. Yo viajo un poco como las maletas. ¿Sabes lo que te digo? Me fijo en las cosas y tal. Pero no me sobrecogen. No las interiorizo. No sé qué hacer con las cosas bonitas. Joder. Un paisaje, bien. Un mueble, fantástico. Pero mira, estoy tan ensimismada conmigo misma, mis sentimientos, mis miedos, mis deseos, mi trabajo. Soy tan absolutamente egocéntrica, Lucía Dijmaer. Y narcisista, y egotista, y egoplasta, y egomaníaca, y ego todo. Que no soy capaz de hacer nada con la belleza. Nada. Algo bonito, me la suda. Total. No sé hacer nada con eso, ni con nada que no sea yo misma. Qué horror. Qué horror. Lo estoy confesando aquí en Abraizado Estén. Es una persona miserable. Bueno, no importa. Soy disfrutona, pero no tengo talento para disfrutar 100%. Así que me busco gente, amigos, parejas, ¿vale? Que sí lo sean. Ahora mismo estoy con un disfrutón, un esteta, que es que da gloria. De verdad, yo estoy encantada. Está aquí, además, qué maravilla, cariño. Bueno, así que si conoces... Ay, qué bien. Así que si conoces a un esteta de verdad, pégate a él como una garrapata, Lucía. Como una gusana. Como yo. Pégate y vampiriza su saber, su conocimiento, su gusto por lo bonito, su manera de colocar las tacitas de té de mierda. Que te lleve a las tiendas a las que hay que ir, que te lleve a las tiendas del almueble, impregnate de todo eso y déjate llevar por la sensación, ¿eh? E intenta... Fíjate qué tontería estoy diciendo. E intenta siempre, 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 siempre mantenerlo en tu vida y que sea muy de confianza. Esa persona siempre sabrá si estás haciéndonos la hortera. Y créeme, eso es de las cosas más importantes en la vida. No ser hortera. ¡Oh! Es importantísimo. No sé si voy a poder replicarte la verdad ahora mismo, pero lo voy a intentar. Oye, si no hay que ser hortera, ya os lo digo de verdad. No hay que ser hortera porque, chica, una cantidad hortera es una cosa. No hace falta quedaros con esto. Hoy no hay que ser hortera. Bueno, bueno. Sobre todo, lo de salir del vintage, me quedo, de todo lo que has dicho, que es muy importante. Esto es importantísimo. Me quedo un poco con esto porque tengo que decir que para mi generación salir del vintage ha sido la verdadera madurez vital. Sí. Nada de tener hijos o hipotecarse, eso no importa nada. Y además aquí en Barcelona lo habéis tenido difícil. Ha sido complicado. Ha sido complicado. Pero si tú has tenido hijos, por ejemplo, pero te estás vistiendo con una camisa de chorreras de los años 70, ¿dónde crees que estás? ¿Crees que estás en 2002? ¿Estás viviendo en 2002? ¿Crees que los Strokes son el mejor grupo del mundo? Lo siento. ¿Estás flipando? Tú ahora mismo, por mucho que lo creas, no vas a ser un buen padre. Porque tú no estás, tú estás fuera de la realidad, ¿de acuerdo? Tú estás mal de la cabeza. O sea, evoluciona. Nada más tengo que decir. Puedes seguir si quieres. No, te digo una cosa a todos. Es muy fuerte porque mañana mismo iremos con una falda. Pero negaré haber dicho esto, no importa. Sí, sí. Eso es así. La cobardía, lo bueno que tienes es así. Bueno. Bueno, vamos a ver. Voy a poner una canción, pero antes voy a explicarlo. Claro, por favor. Mira, hay mucha gente que evoca la belleza en la nostalgia. Fíjate. En la infancia. ¿No? Como los caramelos estos, los verters originales estos de mierda. Que luego, por cierto, el viejo es la mentira. Porque los verters fueron en el 1995. El viejo no era niño pequeño. No, bueno. Pero mira. Bueno. Hay gente muy extraña, muy rara, que ha tenido infancias felices. Ya, 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 ya. Que ha crecido bien, sin ningún trauma. Que bota un poco lo mismo que sus padres. Que esto es una cosa que yo no entiendo, ¿no? Que no le han hecho bullying ni nada de esto. Gente normal. Que regresa a su pueblo en Navidad y es feliz. Y tiene amigos de la infancia y todo ese rollo. Ya, toda esa movida. No tiene sentido. Sí, sí, sí. Qué fuerte, ¿no? Entonces, yo si busco en mis recuerdos, no encuentro la belleza. O sea, pero vamos, por ningún recoveco, ya te lo digo, no fui feliz ni un solo segundo de mi infancia ni de mi adolescencia. Así estoy, efectivamente. De hecho, si veo pelis de mi infancia, lloro sistemáticamente. Quiero decir, si veo Mary Poppins, My Fair Lady, el chichi chitibamba en el coche ese desastroso. Chiti, ¿qué? El que vuela, sí. El que vuela, ese. La peor. Pero con la que he hecho la gran llorera de mi vida es con sonrisas y lágrimas. Esto es insoportable para mí. No puedo verla, me encanta y me aterroriza a la vez. Y ahora, tiene una de esas bandas sonoras más bonitas que yo he oído jamás. Yo, en el último programa, acabé diciendo que trabajé en Cámbiame con todas estas personas. Y yo tenía que contar muchísimas cosas que esto lo voy a dejar para el final. Pero yo cuando he trabajado en Cámbiame, lo dejé para el final. Al final, porque, chicas, es que... Algo hay que dejar para el final. Es que luego creo que no me oyen, pues me oyen todo el mundo. Bueno, no, todo el mundo no. Bueno, sí. Este es el podcast más escuchado. Me ha escuchado de España. De España. Uy, perdón, no. España, ¿no? No, España no. Aquí no se dice esto. El Estado. España es una mierda. Qué horror. España, no. Bueno, no. España. Qué asco. Soy de Madrid, yo, además. Me odio, me detesto. Qué asco, Madrid. Qué horror. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. No, España fatal. Bueno, ¿qué está diciendo? Así. Que yo cuando decía Cámbiame, escuchaba esta banda sonora. Entonces, he traído una versión, fíjate, de un señor japonés, ¿vale? De My Favorite Things. Podía haberte puesto la de John Coltrane, pero yo no quería quedar aquí como una paleta, ¿sabes? En Abraizador Sten. Poner a John Coltrane como Everything, ¿sabes? Como, ¿eres vanguardista? No, hija, mía, eres idiota, porque tú y aquí no puedes traer esto. Entonces, he traído a este señor, fíjate, es una versión muy extraña, muy singular, muy como, muy rara. Se llama My Favorite Things de Tadeo Ha Shashi Harp Trio. ¡Adelante! Bueno, qué bonita, ¿eh? Hermosa. La verdad es que es muy bonita. Es muy guay, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Esto no te lo esperabas? No me lo esperaba de ti, no. Bueno, a ver, vamos a ver. Nadie puede negar de verdad que cuando alguien bello de verdad, alguien salvajemente bello se fija en ti, mía, eso, bueno, te fortalece la autoestima, el ego. Y una piensa, ¿a esta persona tan guapa le gusto yo? Claro. Y una piensa, por tanto, yo debo ser la hostia, yo debo de tener un valor que alucinas. Mira, yo tuve una pareja muy guapa, vuelvo a hablar de mí, perdón, vuelvo a hablar de mí. ¿Por qué no? Tuve una pareja muy, muy guapa, pero fíjate que eso en realidad a mí me hacía sentir en ocasiones insegura, esto es cierto, porque la gente veía que él era muchísimo más guapo que yo, y él estaba ahí encima de la mesa, no pasa nada. No pasa nada, ahí estaba, era más guapo. Pues sí, yo creo que estamos hablando de quién estamos hablando. Yo siempre pensé que erais muy guapos los dos, tengo que decirlo. Sí, 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 exudabais una obra de carisma y belleza que era todo poder. Es mi amiga, pero no. Es verdad, puro power. Bueno, digo, en serio, aunque no importe nada ya, y a la gente no le importe, pero siempre nos quedan estas primeras veces que uno ve a gente bella, que además es bella y con carisma, que cuando los ves aparecer es una cosa que no se olvida tan fácilmente. Fíjate. Es como si dos tiburones avanzaran sinuosamente a tu lado. ¿Ves que uno se pone cursi cuando habla de la belleza? Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Bueno, muchísimas gracias Lucía, pero tú has citado a alguien, y como esto siempre es un duelo, te voy a citar yo a Doris Lessing, esta señora maravillosa, que cuando mi ex pasaba por la calle, y esto era así, la gente que pasaba caminando por la acera miraba dos veces para asegurarse de que el joven era tan guapo como le decían sus ojos. Fíjate tú. Bueno, vamos a ver. Mira, qué bien, qué bien, 57.000 cervezas aquí, esto es genial. Tenemos siete cervezas a la vez, Lucía. ¿Por qué? Bueno, pues venga, ¿por qué no? Bueno, yo lo que quería decir aquí es que hay algo que arrasa con todo, Lucía, como un tsunami, como un terremoto, como una apisonadora, y le puede a la belleza, amigos míos, de Brais Adorsten, o sea, se la come, la traga, la engulle, la atraviesa, y es el carisma. Puede con la belleza. Esto lo sabéis. Ganado. De buena tinta. ¡Hombre! Mirad, mi consejo de hoy, yo no doy consejos, porque fíjate el plan, 7.000 cervezas en la mesa. No luches contra el carisma, porque el carisma te va a ganar. Si luchas para algo, lo que sea, contra alguien que tiene más carisma que tú, olvídalo. Forget it. Aunque seas más bello, el carisma va a ganarte, va a triturarte. Es infalible. Una buena personalidad es lo más atrayente del mundo, hija mía. El carisma por la forma de moverte, de hablar, de expresarte, el rollo guay que tienes, es que sos lo más sexy del mundo. Tú imagínate que le preguntas algo, lo que sea, a alguien, sobre un libro o una peli, y te arma una respuesta bien sustanciada en cuestión de segundos. Chica. Mucho mejor. Qué maravilloso. Gente es imbécil. Carisma. O sea, ¿a ti no te ha pasado que te has enamorado de alguien con muchísima personalidad, Lucía? ¿Yo? Sí, por supuesto. Y que ha sido un amor potentísimo, como con efectos de un hechizo, o sea, no te lo puedes creer. Una de esas grandes pasiones que muy pocos experimentan y el resto las oye o sueñan con ellas. ¿Tú has tenido esa suerte, Lucía Ligmaer? Creo que sí. No, hija, si crees es que no. ¿Sí o no? No. No. ¿No? Sí. 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 Bueno. Bueno, o ves ese tipo de amor en otras parejas, y uno de los dos con una personalidad arrolladora, pero en plan bien, y la otra persona alucinada, y el del carisma alucinado también. Y les ves y piensas que ese amor es tan idólatra, que tiene que ser pecado, algo prohibido, algo como levantarte a las cuatro de la mañana y ponerte finas al chichón, ¿sabes lo que te digo? O levantarte a las cuatro de la mañana y ponerte finas de leche condensada. Como de mojar el salchichón en la leche condensada. De vicio. El carisma es la perdición. A mí, desde luego, esto me pasa. Y si ya eres un hombre, fíjate, cariño, lo tienes todo ganado. Claro. Una mujer con muchísima personalidad conseguirá grandes cosas, pero también será castigada. Siempre. Esto es verdad. Pero en serio, mejor tenerla que no tenerla. No ser, como la del anterior programa que dijimos, la del cuello alto, esta plasta, que no dice ni mu... Nada, pero ahí los tiene. A todos. Pero no tiene carisma. No tiene carisma. ¿Qué va a tener? Al hilo de esto, del carisma y de tener personalidad y de ser interesantes. Muchos, fíjate, muchos de nosotros nos creemos muy interesantes y con muchísimo carisma. Y sabemos que somos interesantes y que podemos tener a llegar carisma, pero hasta cierto punto. Lo que pasa aquí es que no sabemos hasta qué punto, ¿no? Esto es... ¿hasta qué punto, no? Y muchas veces enfrentarse a diario con la sospecha de que tal vez no seas nada, pero que nada, ni una milísima de nada de interesante, es una movida fuerte y da miedo. ¿No crees, Lucía? ¿Y si no somos interesantes? ¿Qué pasa? Acabas de generarme un miedo y una inseguridad que yo no tenía. Porque yo, claro, yo tiro de interesante, yo me creo interesante. Ya, hija, de esto vivimos tú y yo. Y si no soy eso, no me queda nada. Quiero decir que no me queda nada. Pero bueno. Te quedan aquí 145, 170 mil cervezas que nos vamos a beber ahora mismo. Claro, hija mía. Pero bueno, en fin. Y agua. Y agua también tenemos. Como dice un amigo que está aquí, le mandamos un saludo. Estar súper bueno ya no vale. Lo sexy ahora es estar medio bueno y ser listo, ¿no? Ah, sí. Nosotros nos comeremos el mundo. Un saludo para mi amigo que está ahí al fondo. Pero bueno. Luego está lo que consideramos la belleza física, armónica. Griega, herculia, de verdad, objetiva. Objetiva, ¿no? Que tú y yo... No esto de los olores, de que hueles a alguien y dices, ¿qué? O lo que tú decías, ¿no? Esa cosa del carisma que es arrollado. Sí, 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 sí. Sí, no. Y la belleza física muchas veces es tan impresionante que no te deja pensar bien, como decía antes, y te hace decir tonterías, ¿no? Hay gente tan bella que simplemente por existir hacen que todo el mundo se erotice. Sí. ¿No? Lo quiera o no. Pero que es algo como que es muy poderoso. Y que te sientes tú mismo guapo, ¿no? Porque estás en presencia de algo... Claro, porque te están mirando esas personas, ¿no? El poder de la belleza es seducirte aunque tú no quieras ser seducida. Es que es así. Fantástico, sí. Yo tengo un amigo al que la gente le regala cosas cuando le ve de lo guapo que es. Pero gente desconocida. O sea, tú vas con él a cualquier sitio, a una barra de un bar, lo que sea, y ves que de repente viene con 75 cervezas que le han regalado porque, por bello, las mujeres ofrecen viajes a México. Vente a México conmigo. Le regalan billetes de abrir unas cosas, pero de locos. Escucha, a nosotras dos no nos regala nadie nada. Nada, no regala nada. ¿Por qué? No lo sé, pero es así. Entonces se lanzan a sus pies. Es una locura. Y siempre que estoy con él pienso que el poder de la belleza es una cosa asombrosa, ¿no? Que se... Y esto lo puede... Se le genera alrededor esta energía a la gente bella por su genética. O sea, es algo que no es justo, pero bueno, es así. Sí. Entonces, en el caso de mi amigo, que es una persona buena, feliz, que vive en un pueblo, rechaza los vuelos a México sin parar... Es guapo y es bueno. Sí. Esto puede pasar. Esto puede pasar. O sea, pasa, te diré. Te diré más, pasa. Ya. Es fuerte, sí. Porque el que tiene carisma y lo sabe es más malo que el que es guapo y no tiene carisma y lo sabe. Claro, el bueno es, digamos, es tan bueno que rechaza todo el poder que tiene por su belleza y decide hacer el bien. O sea, es una cosa de locos cuando podría hacer el mal. Pero bueno. Qué pérdida de tiempo. Es un poco una pérdida de tiempo. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Sí. Entonces, él es un guapo bueno, pero luego está el caso de Morris Townsend, porque vamos a hablar un poco de cultura. Muy bien. Uno de los protagonistas de la maravillosa novela de Henry James, Washington Square, que si no habéis leído la novela, ahora mismo a casa leerla inmediatamente. Ahora mismo. Ahora mismo. Y para los que quieran, la versión fílmica, que se llama La heredera. Ah, por favor. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Fantástica. Ella es la única que queda viva. La única que queda viva. Olivia de Haviland y Montgomery Clift. El resto de personas se han muerto. No, Montgomery Clift también está muerto. Por eso se han muerto todos menos ella, sí. Y en esta película y en el libro, Olivia, por decir su nombre de la actriz, es la única heredera de un rico universal, ¿no? Con grandes fantasías de romanticismo y de amor, al que se le aparece Montgomery Clift o Morris Townsend, para enamorarla perdidamente. O sea, ella se chala muchísimo, pero todo el mundo sospecha, porque ella no es bella, claro. No. Ella es una tía normalita. Sí. En la película, al menos. Y nadie cree que sea digna, ¿no?, de semejante hombre, de que se fijen en ella. Entonces, todos dicen que va detrás de su dinero, lo cual crea muchísima... Claro, pobre ella dice, ¿qué pasa? ¿Que no puede gustarle a nadie? Claro. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Y Olivia ama contra todas las convenciones y tal a ese pedazo de tiazo, ¿no?, de ojos verdes. Y entonces, tanto en el libro como en la película, no sabes si la está chuleando o no, ¿no? Tienes esa duda y pasan muchas cosas tremendas que no voy a contar para que... Es un peliculón, en realidad. Es un peliculón. Entonces, mejor, en vez de destripar la película, voy a poner una canción. Muy bien. La canción que yo quiero poner. ¿Cuál es? Que es una de mis canciones favoritas. Sí. Sobre cómo te transforma la belleza y el amor cuando aparece, como dice Mark Almond en esta canción, en esta versión, que te cambia los colores, los grises y los azules se vuelven color escarlata. Adelante. Muy bien. Bueno, esto era Something's Got a Hold My Heart. Muy bien. Que no, antes no lo he dicho, porque así vamos por la vida. Muy bonita. ¿Verdad que es bonita? Muy bonita, muy bonita. Bueno, volviendo un poco al tema, el otro día estaba leyendo yo un libro sobre Nora Efron. Nos encanta Nora Efron. Que nos gusta mucho. Leí todo de Nora Efron. Nos obsesiona un poco. Sí. Y esta es una biografía sobre ella, que ha hecho uno de sus mejores amigos, donde cuenta la relación que tenía ella con Lillian Hellman, con la escritora y dramaturga, que era mucho mayor que Efron, y una espléndida guionista que hizo los guiones de La Calumnia, por ejemplo, la de estas dos mujeres acusadas de ser lesbianas en los años 40, creo que es, ¿no? Sí, sí, con Audrey Hepburn. Con Audrey Hepburn, exacto. La loba. Y esta, ¿cómo se llamaba esta? Madre mía. Shirley MacLaine. Shirley MacLaine, sí. La loba, el clásico de Beth Davis. Con Betty Davis, sí. Exacto. Pues a Nora Efron le fascinaba a Hellman, además de por su escritura, por su carisma, como decías tú antes. Fíjate, es que eso es implacable, o sea. Es así. Y Lillian Hellman era muy fea, o sea, era una mujer objetivamente muy fea, pero tuvo una relación larguísima con el escritor Dashiell Hammett, con Arthur Cover, tenía amantes, novios, maridos, y cuanta más edad tenía, más amantes jóvenes tenía Lillian Hellman. O sea, se ponía fina Lillian Hellman. Y a todos les fascinaba eso, ¿sabes? Porque especialmente a Efron, que siempre quiso ser bellísima, siempre tenía un tema con la belleza, ella, ¿no? Sí, 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 estaba obsesionada, sí. Estaba muy obsesionada. Con la dieta, sobre todo, como tú y yo. También, como todas, lamentablemente. Pero no es algo tan común en una... Sobre todo porque no es algo tan común en una mujer tener amantes jóvenes, ¿no? Especialmente, evidentemente, si eres un hombre, sí. Es como pasa todo el rato. Entonces, me recuerdo esto a algo que decía un escritor famoso, para no seguir cidando a gente, que qué pesada. Él decía, la gente cree que cuando uno envejece, el deseo pasa. Y no es así. No es así. Eso no es así. El deseo no pasa nunca. En general, empeora. Cada vez tienes más deseos. ¿Ah, sí? Sí. Qué horror. ¿De verdad? Te lo juro. Esto es lo que nos espera. Si tú sigues concibiéndote como una persona deseante... Qué espanto, te lo juro, de verdad. Esto es, ¿no? Sí, pero tú te sigues concibiendo como una persona deseante por cuerpos y juventud y belleza, y nadie lo entiende, porque en tu cabeza tú sigues siendo quien eras, quien has sido siempre, ¿no? O sea, que el deseo no se va. Que yo creo que es un concepto fuerte. Esto es un programa, ¿eh? El deseo. Esto es un tema, sí. Pero está mal visto que existamos como mujeres viejas deseantes. Ya. Esta vez es como el gran tabú todavía. Como enseguida se ridiculiza, ¿no? A la mujer mayor deseante. Y esto lo tenemos que cambiar. Efectivamente. Entonces, precisamente de esto, fíjate, Lucía, hay dos libros que a mí me gustan muchísimo. Uno es, de nuevo, El amor de Doris Lessing, que he mencionado antes, y el otro es el final de la historia de Lydia Davis. Son dos libros bastante guays, que hablan de dos mujeres maduras que se enamoran de hombres muy bellos y mucho más jóvenes que ellas, ¿no? Entonces, bueno, esto es la historia de... Las dos protagonistas de los libros narran en primera persona lo que supone a su edad enamorarse de eso y cómo el deseo efectivamente les atraviesa el cuerpo y eso no hay quien lo pare, claro. Entonces, bueno, en el final de la historia, este de Lydia Davis, la protagonista se enamora, pero una cosa de no creer, de un joven de 12 años menor que ella, ¿no? Entonces, ella habla todo el rato de lo mayor que se sentía todo el tiempo mientras estaba con él y ella cuenta, por ejemplo, dice ella, odiaba mi indecisión, mi desasosiego, mi ansiedad cuando corría tras él, la vergüenza de haber corrido tras él, mi falta de gracia, sentirme más vieja y no comportarme de manera acorde a mi edad, o eso pensaba. Y luego es curioso porque cuando ya termina la relación, ella corta la relación, ella empieza como a rememorarla, a recordarla desde el principio. ¿A ti eso te ha pasado, que cortas una relación y empiezas como a recordarla desde el principio? ¿Os ha pasado a alguien? Por supuesto. A mí esto me ha pasado, no con todas, pero que empiezas como a recordar, ¿no? Bueno, porque es una manera de volver a narrarlo, ¿no? O sea, si lo narras tú, controlas un poco la historia de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Es doloroso esto, ¿no? Bueno, aquí estamos. Sí, aquí estamos, sí. Bueno, en cerveza, en la bracha. Bueno, dice Lidia, fíjate qué bonito lo que dice Lidia, rememorar aquella noche, aquella noche, era casi mejor que vivirla por primera vez, porque mis recuerdos no me movían más rápido de lo que soy capaz, ni tenía que preocuparme de mis gestos, ni me perturbaban las dudas, porque ya sabía cómo acabaría todo. La reviví tantas veces, la noche en la que se conocieron, que era como si solo hubiera existido para que yo la reviviera más tarde. Qué bonito. Joder. Qué bonito. Enseñar a leeros este libro de Lidia Davis, una profecía. Qué bonito. La cosa es que ella le deja, pero ¿sabéis por qué? Es que esto es increíble. Porque la juventud de él le aburre. Claro. Tú imagínate Kiko Matamoros, joder. ¿No? Es el primero que se llama... Impensable. O este señor, el... Este señor, las japonesas, ¿cómo se llama? Ah, es Sánchez Drago. Es Sánchez Drago. Tú imagínate. Bueno. Imposible. Claro. Entonces ella dice, 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 de vez en cuando necesitaba hablar con alguien que ya hubiera vivido esos 12 años y hubiera llegado al mismo punto y a las mismas conclusiones que yo. Él le llevaba 12 años, ¿no? Además, quería estar con gente de mi edad, hasta el extremo, de darle la espalda cuando comíamos en nuestro restaurante para dedicarme a mis coetáneos. Y en esa situación, si me hablaba, bueno, pues le contestaba. Pero inmediatamente volvía a darle la espalda, como si pudiera contaminarme, como si tuviera miedo de ser absorbida por su juventud, de perder el asidero de mi tiempo y de mi generación, para caer a través de los años en un estado de inocencia y lozanía que implicaba también cierto grado de inocencia y lo... ¿No? Es que me he perdido. Me he perdido de línea, claro. Sí. No, de inocencia y lozanía que implicaba también cierto grado de impotencia. Yo no quería aquella juventud. Solo quería tenerle cerca y vivir en él, ¿no? Al alcance de la mano. Pero bueno, por favor, esto no es acaso lo más interesante que os han dicho en este día. Una señora, vamos a ver, que deja un tío, porque es un coñazo por ser joven. Vamos a decir ya la verdad. ¿Acaso la juventud no es un puto rollo? Vamos a decirlo ya claramente. Total, total, lo es. Una mujer que reniega de su amor por su juventud. Que su juventud la aburre. Esto es magistral, joder. Vamos a ver. Vamos a ver. Claro, esto no les pasa a estos machirulos, ¿sabes? Que se lían con estas chicas jóvenes, pobrecillas, que les cuidan y les aguantan y que no sé qué hacen ahí porque ni las escuchan, ni las quieren, ni las cuidan. ¿Tú te acuerdas un momento que tú y una vez coincidimos con un periodista famosísimo que escribe en absolutamente todos los diarios de este país asqueroso que es España y Cataluña? ¡Qué asco! ¿Te acuerdas que estaba con una chica joven que él estaba con su móvil, ella hablaba y no le escuchaba? ¿Te acuerdas de esto? Me vienen varios, o sea, por ese perfil. Me vienen varios para empezar. Pero creo que sé de quién estás hablando, sí. Y que nos contó todo lo que le estaba pasando. A él no nos preguntó nada a nosotros sobre nada de lo que hacíamos porque no importábamos nada. Es que vengo un poco cansado. Además hacen este gesto como de perrito pachón de bajo la lluvia. ¡Me veo, vengo, mira, mi móvil, me he perdido, ¿me puedes ayudar con la batería? Es que... ¡Cállate, pesada! Y esa novia guapísima, por cierto. Bellísima, sí, sí. Que luego de ser subnormal, perdón. No, 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 es que lo peor de todo es que no. Ah, no. Chica, pues algo falla ahí. Bueno, claro, falla todo ahí. Pero ya la cogeremos en nuestro seno feminista y le diremos lo que tiene que hacer. Vamos a ver. Sin embargo, claro que sí, claro que sí. Hombre, sí, 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 sí. Entonces, Lidia Davis, sin embargo, se aburre con esta juventud. Y te voy a decir una cosa, que ya lo he dicho antes. A mí también me aburre la gente mucho más joven que yo. ¿Alguien me puede explicar qué es el puto TikTok? Te lo digo de verdad. Que es TikTok. Y lo digo en serio. TikTok. Por el amor de Dios. Yo no sé qué cojones es el TikTok. Oye, no sé qué es TikTok. No, 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 no. No pasa nada. Y no me interesa. Bueno, no me interesa. No pasa nada. Y tú, no me interesa, si no has vivido, cariño, ¿sabes? Todos esos años difíciles. Y no has estado cagada de miedo y empastillada por la ansiedad como hemos estado nosotras, ¿sabes? Me interesa tu experiencia, pero si es más escasa que la mía y no eres interesante, vete a hacer un TikTok. Déjame tranquila. Déjame tranquila. O sea, yo he rebasado ya mis límites insospechados y perdí la inocencia que me quedaba en el bote de cristal allá por un bote de cristal en 1994, ¿sabes lo que te digo? Y no me des la paliza, chica, y vive y no seas pesada, ¿no? O sea, amigas, no me cuentes tu vida, ¿sabes lo que te digo? No pasa nada. Mis amigas son muy especiales, son todas tremendas, pero claro, son muy... Y tú eres una joven de pelo largo, ¿sabes? Que solo suelta lugares comunes por la boca, que a mí me importan un coño, te lo digo así de claro. Y a mí no me impresiona que me hables de Angélica Lidl, porque yo, ¿cómo decirte? ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo soy Angélica Lidl. Ni que, nada, ya te digo, no me importa que hayas escrito un libro, ni tus proyectos futuros. Tus proyectos futuros son una puta mierda, y me dan igual, me las sudas. Déjame en paz y vete a hacer Gosling, o Gosling, o Gosling, o Gosling, o Goslingling, en Tinder de mierda, a ese niño de cinco años que estás negando con él. Y a mí jale en paz de Gosling. Otra persona. Yo ya he tenido lo mío. Qué pesadez. Somos señoras ya de 39 años, joder. Yo más, yo más, pero no importa. Por favor, qué horror. Esto lo contaba el Marqués de Sade, precisamente. Nostradigo, el Marqués de Sade. Qué horror, qué personas. Somos unas miserables. ¿Te lo digo en serio? Pero mira, chica. No pasa nada, no pasa nada. Es así, es así, no pasa nada. Deja el vaso. Todo, todo, mira. En otro sitio. No os importa. No pasa nada. Seguro que eres maravillosa. Eres maravillosa. Y genial. Cuando tengas 40 años, lo serás más. Venga. Entonces, como decía el Marqués de Sade en una de sus novelas, Juliet, donde la protagonista hacía orgías con todo el mundo, y a partir de cierta edad, pues la gente joven le aburría muchísimo. Sí. Y les mataba, claro. Claro, pero me extraña. Entonces, solo la maldad les saciaba. Solo la maldad. Ella necesitaba maldad. Porque, ¿se puede ser malo y joven? Esa es una pregunta que yo me hago. Es difícil, ¿no? Mira, ¿te puedo decir una cosa? Dímela, claro. Vamos a ver. Nosotras dos, por lo que nos conocemos, yo creo que hemos sido jóvenes y malas, luego hemos sido buenas, y ahora somos viejas y malas. ¿No es eso? Bueno, viejas. Esto es un poco insulto. No, insulto no. Pero somos como... ¿Cómo es esta generación que es post-millennial? Pero yo soy pre-millennial. ¿Boomer? ¿Boomer? Ah, ¿eso también qué es? TikTok y boomer. ¿Eso qué es? Porque todo tiene nombres de golosinas. Eso no los entiendo. Todo tiene nombre de chicle. La gente en Twitter. Ok, boomer. ¿Qué? ¿Qué es boomer o no chicles, joder? Tómate un TikTok, tómate un boomer. Es que parecen todos nombres de golosinas. Bueno, en fin. Voy a seguir. Boomer. Ok, boomer. Ok, boomer. Bueno. Quizás este sea uno de los temas más interesantes, tanto literariamente como, por qué no, para las feministas. ¿Qué pasa con el deseo y la belleza? Vuelvo a un tema recurrente. Cuando las mujeres empiezan a tener menos valor en el mercado porque cumplen años, ¿no? Porque la belleza normativa en las mujeres se relaciona necesariamente con la juventud, ¿no? Estos días, por ejemplo, hemos asistido a todo el mundo alucinando con la actuación de Jennifer López en la Super Bowl, ¿verdad? Claro, sí. Todo el mundo. Que me parecían muy fuertes los comentarios de la gente. Yo lloraba, os lo juro, lo vi y me emocionó y me empoderó. Qué tonte. Me empoderó. Bueno, me empoderó. Me empoderó. Estupendo. Me empoderó. Bueno, a ver. Sigo. Todo el mundo decía, quiero tener el cuerpo de Jennifer López a los 50 años. A ver, compañera, no los tienes a los 30, no los vas a tener a los 50, no pasa nada. Estamos todas bien. Es verdad, es verdad. Estamos todas bien. Eso es verdad. Como Helen Mirren. Hay que ver. Yo creo que está como ella suena. Mira, Helen Mirren con 70 años tiene las tetas más colocadas. Aquí, 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 aquí. Aquí arriba las amigas las bastinas. Las amigas las bastinas. Pero bueno. Estas personas son unas excepciones normativas que ponen el listón en un lugar de locos, ¿no? Gente que hace ejercicio con barras strippers, ¿no? Que esto no es normal. Dejemos de normalizar esto también. No pasa nada. Helen Mirren puede partir una nuez con su culo si quiere. ¿Sabes? Está bien. Nosotras no. Entonces necesitamos un relato que nos haga sentir mejor con este tema. Porque que cuente el deseo y la decadencia física. Está todo bien. Mira, yo te voy a decir una cosa, Lucia Ligmaer. Te lo voy a decir. Tan solo pensar en el tiempo que tiene que invertir Jennifer López en hacer gimnasia. Cada día. O sea, si lo pienso, me desestabiliza. O sea, me muero. Me caigo. Me tengo que tomar un día de pan. ¿Qué hago aquí, hija mía? Porque mira, ella dedica tanto tiempo y energía y esfuerzo en estar fit. Fit. Que se lo quita, se lo quita ella de disfrutar, de ser disfrutona de lo que te he contado antes. Sino del carisma. No. Y él disfruta. Sí, lo has dicho. Carisma y disfruta. No te estás enterando de nada de lo que te estoy diciendo. Qué carisma ni qué cojones. No, joder. Que te quita de buscar lo bello. Ah, de los estetas. Ella está tan obsesionada en estar fit, hija. Vale, joder. Que ella no busca el disfrute ni lo bonito. Vale, vale. Con lo cual, suma, quiero decir, esta New Yorker forrada, es una cateta internacional, porque claro, esta señora, no, perdona, J-Lo, es guapísima y todo, pero esta señora se va a una exposición, es lo que te digo. Ya va a hacer pesas y tal. Oye, J-Lo no me gusta, ¿eh? Yo, yo, no sé qué, New Block, on the block, pero que no es, que ya no es. Hombre, a ver, está buenísima esta señora. Está estupenda. Y luego estaba Shakira. Sí, que va, que viste que iba sin tacones, no le dejó la otra por ese tacones. Ah, no, anda. Es mentira, me lo estoy inventando, pero parecía eso. Ah, bueno, bueno. No, es que, no, es que ya estaba como la prensa comparando entre estas dos. Oye, no compares, porque estuvieron las dos impresionantes, ¿no? Para mí es todo mejor Shakira, fíjate. No, es que te voy a decir un secreto, que yo me di cuenta, J-Lo, es que J-Lo no bailó, ella no se cansó, ella cantaba, no se cansó, en cambio Shakira, cadera. Bueno, estaba en la barra, ¿eh, colega? Sí, pero muy poco. Ella no se cansó, ella no se cansó. Dijo, eh, 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 estoy buena, pero tengo 50 tacos y aquí hago lo que quiero. No me canso, colega, ¿eh? Claro que sí. Bueno, entonces yo lo que quería decir, ¿sabes? Es que J-Lo, como no disfruta y solo vive para trabajar, para estar fit, para estar guapa, toda esta gente que trabaja para estar guapa, en realidad son gente que son zombies. Zombies, absolutos. Es mi teoría, porque ella le da igual vivir que morir. Mientras esté fit, ¿no? Ella solo quiere estar fit y buena. Claro. Y esto es una mierda, ¿no? Es una mierda absoluta. Porque hay más cosas en la vida, tú dirás. Hombre. Hombre. Esto... No, claro. Sí, claro. Bueno, en ese sentido, en ese sentido, o en otro, yo voy a recomendar una película muy interesante. Muy bien, hija mía, recomiéndanos. ¿Qué nos recomiendan? A ver, cuéntanos. No sé si es muy, muy buena, pero sí, muy interesante, que se llama Clara y Claire. Que el otro día cuando te lo conté te reíste en mi cara. ¿Ah, sí? Clara y Claire, Clara y Claire. Una película francesa protagonizada por Juliette Vinoche, que como siempre está estupenda, y en la que ella está con un hombre joven en una relación de esas en las que ella se lo toma todo muy en serio y él solamente está pasando el rato, ¿sabes? Y entonces Vinoche sufre porque ella es muy consciente de que ella es una mujer de 50 años separada con dos hijos cuyo capital en el mercado del ligar la pone en un lugar muy complicado. Muy complicado. Ella quiere sentir el amor pasional, poder ligarse a tíos que le gustan y no parisinos pesados de 65 años con hipotecas. Voy a beber la quinta cerveza, Lucia. Adelante. Era necesario, ¿no? Decirlo en antena. Muy bien. De 65 años con hipotecas y mucho aburrimiento a cuestas. No, ella quiere un chulazo. Sí. Y lo que hace es mentir. Claro, porque todas mentimos. No, pero es que ella se crea perfiles falsos en Facebook. Ahora me dices todas. Menuda. Es que tenemos perfiles falsos. Menuda zorra. Hola, tía. Como una desquiciada. Ahora, entonces empieza, claro, hay algo que pasa en un montón de cosas, pero ya está metida en una espiral donde pone fotos de tía de 25 años y chatea con 70 personas. Por favor. Esa película es una maravilla, una locura, belleza, deseo. Recomiendo muchísimo porque como no nos encontremos, insisto, una respuesta a todo esto que nos está pasando y lo que nos va a pasar a medida que envejecemos, vamos a tener un montón de cincuentonas desatadas, rollo Django Unchained, pues cincuentonas Unchained, ¿vale? Que va a ser muy divertido. Y ahora es tú. Bueno, mira, teníamos más guión. Nos estamos quedando sin tiempo. Entonces yo... No, tenemos un poquito de tiempo, ¿eh? Tres minutos. No, hemos empezado tarde. Ah, vale, vale, vale. No te preocupes, relájate. Hombre, habrá isadors. Nos vas a dejar un momento más de tiempo, ten, porque ya está bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, mira, se ha muerto Kiriki, Kiriki, Kiriki Douglas, ¿vale? Para mí, sinceramente, tú sabes que yo soy muy... Yo iba a decir, yo soy muy cinéfila, pero es que es ridículo decir algo así. Bueno, su filmografía es una de las mejores filmografías de la historia que puede tener un actor. Y yo no sé si este señor fue un cabrón o una mala persona porque ahora están diciendo que este señor tuvo un problemilla con... que violó a Natalie Wood. No lo sé. No está muy... O sea, se ve que salió en un blog hace tiempo cuando él tenía 90 años. No se sabe. Digamos, no es un dato muy fehaciente. Bueno, yo no... No lo sabemos. Aquí, ahora mismo, a día de hoy, en Abrazado Estén, nosotras no lo sabemos. Bueno, en fin. Bueno, igual fue un hijo de la gran puta, no lo sé. Pero vamos a ver. Lo que sí que te digo es que te voy a poner una canción de una película suya llamada La ciudad sin piedad, que es una canción que me gusta mucho, que no tiene nada que ver con Kirk Douglas, pero bueno, es así. Yo la he puesto. Muy bien. Y que se llama Town Without Pity de Jean Pitney, que es buenísima. Adelante. Bueno, y luego hay una cosa, ya como últimas reflexiones. Espera un momento que la gente se vuelva a situar. Ya quedan cinco minutos, amigos. A ver, cuéntanos tú. Hay una cosa que hace la gente muy bella, que me he dado cuenta yo. No los bellos buenos, que decíamos antes. No, los bellos malos. Los otros, los carismáticos y malos. ¿Vale? Por ejemplo, que son mucho de mandarte un mensaje así como porque sí, ¿no? Si tú tienes la desgracia de enrollarte con una persona muy bella, estás un poco a su merced, ¿no? Eso es así. Entonces tú que ya estás como Luis Miguel Lominguín con Ava Gardner, que lo que quieres es ir a contárselo a tus amigos, ¿no? Solo quería ir a contárselo a sus amigos. Pues tú, tú ya estabas conformada con lo que había pasado. Tú ya estabas en plan encantada, feliz, contándoselo a todas, tus colegas y tal. Y no esperabas más, ¿no? ¿Qué le puedes pedir a la vida? Después de enrollarte con una persona bella, nada. Y entonces, de repente, esa persona inhumanamente hermosa te manda un mensaje. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Te dice. Y tú flipas. Me ama, me ama, me ama, me necesita. Bueno, es que soy la persona de su vida, tal. Entonces esperas prudencialmente unos 15 minutos porque tú tienes dignidad. 15 minutos. Porque quieres fingir que tú eres una persona comedida, ¿no? Y no la persona que eres, básicamente. Y le contestas con otro mensaje majo, ¿no? Que es en plan, tal, y le haces una pregunta, a su vez, ¿no? En plan, para que fluya la conversación. ¿Qué horror? Y esa persona, esa persona entonces desaparece. Sí, qué feo. No te contesta más. Te hace gosling. Pero esa persona ha iniciado la conversación. Yo sé, esto a mí, en serio, me da un aneurisma. O sea, ¿por qué lo hace la gente eso? Porque es una gentuza asquerosa. No hacía falta que escribieras nada. Pero si has decidido escribirme, se supone que es para tener una interacción. Luego no hagas como que no has escrito. No. Eso está feísimo. Yo lo tengo mi puto móvil. O sea, tú me has escrito. Tengo la prueba. No hagas como que no, persona infinitamente más guapa que yo. Sí. Que tienes la sartén por el mango todo el rato. No, porque tú tienes más carisma, Lucía. Y tú tienes ese olor, esa cosa de, perdona, que hueles, me muero. Claro, o sea, claro. Me encanta. Sí. Te quiero mucho. Es cierto. Pues con esta idea voy a presentar yo la última canción de hoy. Qué pena, ¿verdad? Ya, qué pena. Ya, jolín. Volveremos, volveremos. ¿Perdón? ¿Qué? ¡Ah, cámbiame! ¡Ah, claro, faltaba! Es que, mira, qué pena, de verdad. Esto es una pena, te lo juro. Te juro, por Dios, que lo primero que te voy a contar en el próximo programa es todo lo que pasó allí. Qué pena, ¿eh? Qué horror, ya, qué horror. Pues con esta idea voy a presentar la última canción de hoy, la de la belleza. Qué importa la última canción, ¿verdad? Ya. No importa nada porque, uf, la de cosas que me pasaron allí, madre mía. Es que fue, uf, lo que fue, uf, madre mía lo que pasó allí en Cámbiame Lucía. ¡Ah, joder, bueno! Sigo, ¿lo cuentas? Sí, por favor, no, no, cuenta en el próximo programa. He elegido a un cantante de post-punk que no le importa a nadie, pero no pasa nada, que se fue a desintoxicarse a la Sierra Argentina y creó un grupo buenísimo. Que le jodan totalmente. Pues bien, esta canción va sobre el poder de la belleza de la actriz italiana Birna Lissi, al que él está viendo en la tele en esta canción. Ahí va Birna Lissi. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.